Intersección de 66 y 81, directamente acá los autos no pueden pasar por esta esquina. Ahí está viniendo una camioneta, van a ver que probablemente gire, bueno en este caso aparentemente se va a animar a pasar. Hay un tremendo pozo porque se rompió un caño de agua potable, se formó una zanja enorme. Pero no solo eso, algunos desaprensivos están aprovechando para usar este lugar como basural. La intersección de dos calles, están tirando de todo, hay troncos, ventanas, botellas de vidrio, alambres, un desastre, han hecho el reclamo pero todavía no han tenido respuesta. Dialogamos con los vecinos sobre esta problemática que están sufriendo aquí en el barrio. Hay un problema serio porque están los caños reventados hace rato, han tirado vidrios, hierros, troncos, una ventana inclusive adentro y no vienen a regalar. Acá llaman del barrio y nadie viene. Se ha convertido como en un micro basural esto. Sí, realmente sí, realmente está muy descuidado y acá está lleno de niñitos. Allá cantidad de niñitos, acá también se pueden lastimar todos. ¿Han llamado y no ha habido respuesta por ahora de nadie? No, de nadie. Nadie viene, no. De otra vuelta vinieron, arreglaron ahí y se volvió a romper. ¿Es agua potable el caño lo que está roto? Claro, claro. Son los caños del agua. ¿Y desde cuándo hace que están así más o menos? ¿Nos tenés alguna idea? Casi dos semanas creo, ¿no? ¿Dos semanas? ¿Más de dos semanas? ¿Hace ocho meses? ¿Directamente? Dos semanas vinieron, lo arreglaron y volvió a estallar. ¿Y los autos tienen que pegar la vuelta? ¿No se puede pasar? Algunos pasan, sí, pero no muchos. Lo que tenían que hacer era arreglar los caños y entoscar. ¿Y quién tira la basura? Porque aparte se ven chapas, ventanas. Eso es a la noche. Claro, se levantan y aparece cada vez más basura. De acá del barrio no son, porque la gente del barrio que va a tirar, si todos tienen niñitos. ¿Y se levantan y cada vez que hay más basura nueva? Claro, sí, cada vez peor. Y eso es impasable. ¿Y aparte ahora con el calor, mosquitos, infección, de todo? Acá es fácil. Que arreglen el caño y echen dos camiones de tierra. Se soluciona todo. Pero tienen que hacerlo. Hace ocho meses que estamos... Ya hablaron a la municipalidad, el señor de allá, el eje intendente, también habló y no ha venido nadie. Así que, por favor, por los niñitos, más que nada. Sí, y por todo, para una cuestión de... Sí, para vivir cómodo, por el olor a podrido. El olor a podrido, los mosquitos, todo.